¿Querés ahorrarte mucho sufrimiento? ¿Querés ahorrar aquello sagrado y más importante que tenés, que es tu tiempo, tu energía de vida? Te voy a ayudar. ¿Querés saber cuál es realmente el valor de ese pedazo de papel pintado por el cual la mayoría de los seres humanos corren enseguecidos y pierden casi toda su vida? ¿Pierden sus afectos? ¿Pierden su salud para conseguirlo? ¿Querés saber realmente cuál es el verdadero valor de un pedazo pintado de papel en comparación a la energía de vida, a tu experiencia de vida, a tu tiempo de vida? Te lo hago fácil. Si sabes sumar y si no, busca a alguien que pueda ayudarte en esto. Pero, hazela cuenta cuánto tiempo te demanda conseguir ese pedacito de papel que dilapidas, malgastas o utilizas en unos breves segundos. ¿Cuántas horas o cuánto tiempo te demanda conseguir esas migajas que te devuelven los iniquos, los astutos, los hipócritas? ¿Cuánto te demanda? Y ahora, anotá en un papel. ¿Cuánto tiempo te demanda conseguir el tiempo que ya utilizaste? Ah, una paradoja, ¿verdad? Claro, si el tiempo que utilizaste no lo podés recuperar de ninguna manera. Mira, ¿cuánto tiempo te demanda recuperar la energía que ya utilizaste? La energía de vida, claro. Otra paradoja. Porque la energía que ya utilizaste no la podés recuperar. Y si querés te voy a dar algo que sí podés calcular. A ver, ¿cuánto tiempo te demora restablecer tu bienestar y tu armonía después de estar con una persona que te desarmoniza? O en una situación que no te gusta, que no aceptás o que te desarmoniza. Pénsalo. Ahí está el valor de todas las cosas. Tú eres la luz. Tú eres la luz.